A continuación, la vida de uno de los filósofos más importantes de la filosofía occidental, Freddy Nietzsche. Soy Joreme, bienvenidos a mi canal. Frederick Wilhelm Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Roque, una pequeña ciudad de la sajonia prusiana, hijo de Karl Lodwin y Francisca Olger. La temprana muerte de su padre, un pastor luterano, a causa de un proceso de degeneración cerebral provocado supuestamente por uniría en la cabeza producida por una caída, obligó a la familia a abandonar la casa en la que residía, trasladándose en 1849 a Naumburgo. Allí viviría con su madre, su hermana Elizabeth, su abuela Hermute y dos tías Augusta y Rosalía. Realizó sus primeros estudios en el Instituto Gimnasium entre 1854 y 1858. En 1858 ingresó al internado Forta, que había adquirido un gran renombre en la época y que se observaba como un régimen estricto y tradicional, donde permanecería hasta 1864. En esa época se desarrolló su admiración por el genio griego, leyendo sobre Platón y Esquilio, así como la música y la poesía, siendo un admirador de Horlen, realizando entonces sus primeros ensayos como poeta y músico, tanto respecto a la composición como a la interpretación, llegando a ser considerado su habilidad al piano. Por lo demás, comienzan los problemas de salud de Nietzsche, sufriendo numerosas ocasiones e intensos dolores de cabeza que podían llegar a durar varios días. En 1864 ingresó a la Universidad de Bonn junto a su compañero y amigo Paul Dawson, quien posteriormente sería profesor de filosofía en Kiel y admirador de la filosofía india y Schopenhauer, y que, pese a no compartir la futura filosofía de Nietzsche, mantendría con él una relación sincera de amistad. El departamento de filología de Bonn gozaba entonces de gran reputación con Otto Hahn y Freddy Wilhelm Ritz, quienes mantenían un larvado descuento que estallaría el año siguiente, trasladándose Wilhelm Ritz a la Universidad de Leipzig. Nietzsche se trasladó también en 1865 a dicha universidad donde permanecería hasta 1869, siguiendo los pasos de su maestro Litz, continuando en ella los estudios filológicos bajo su dirección, llegando a ser discípulo predilecto. De esa época data su amistad con Erwin Rode, que se irá rompiendo a medida que Nietzsche radicaliza su pensamiento, terminando en un alejamiento total. También en esa época data su admiración por la música de Wagner y su primer encuentro con el músico. La lectura de Schopenhauer y el abandono definitivo del cristianismo coinciden con su actividad como filólogo, publicando varios trabajos de Ritz-Nitschitz Museum, por lo que obtiene un gran prestigio entre especialistas. En 1869, la Universidad de Basilea le ofrece una cátedra de filología ante los informes favorables recibidos sobre su profesor Richel, y antes incluso de haber obtenido el grado de doctor, cátedra de que Nietzsche ocupaba en mayo de ese mismo año. Nietzsche permanecerá en Basilea, desarrollando su actividad como profesor. La amistad con Wagner se afianza y Nietzsche le visita en numerosas ocasiones en su villa, en el lago de Lucerna. En 1872 publica El origen de la tragedia, obra muy mal recibida entre los medios académicos y criticada viralmente por algunos especialistas en filología clásica. Algunos de sus amigos, no obstante, salen en su defensa como Erwin Roth y otros como Wagner. Por ejemplo, la celebran con entusiasmo. Pese a ello, su prestigio entre filólogos mermará considerablemente. Entre los años 1873 y 1876 publica Las consideraciones interpensativas, en las que critica a David Strauss el ostoricismo, en las dos primeras, alabando a Schopenhauer y Wagner, en las dos últimas. A pesar de ello, en 1876 comenzará su distanciamiento de Wagner, que culminará poco después en una abierta oposición. Hasta entonces, Nietzsche había tomado como referencia el ideal del artista y genio creador. En los próximos años, aunque de forma provisional, orientará su reflexión hacia el papel de la ciencia, interés que se plasmara en las obras como humano, demasiado humano. En 1879, probablemente por problemas de salud, renuncia a su cátedra en la Universidad de Basilea y comienza un periodo que dura 10 años, caracterizado por el constante viajar de Nietzsche a Cisba, Italia y Alemania, así como por la efervescencia creativa que le conduce a la elaboración de la mayor parte de su obra. En 1880, reside en Auburgo, Venecia, Marievat y Genova. En 1881, residirá fundamentalmente en Genova y Cis Maria, pequeña localidad de los Alpes frisos donde Nietzsche intuirá las principales ideas de su filosofía futura, como el eterno retorno y la voluntad de poder. Nietzsche mantuvo una actividad de correspondencia con sus amistades, con las que se encontrará también en numerosas ocasiones a lo largo de estos años, como F. Oberbeck, Perry, Elrode, Kjell Hinbran, Peter Gass, Eusalomé, a los que conocerá en 1882, así como con su madre y su hermana. En 1882 y siguientes residirá en la ciudad de Genova, Mesina, Roma, Horta, Basilea, Lucerna, Nauburgo, Letzin, Santa Margarita, Florencia, Rapallo y Niza, entre otros. Pasando varios veranos en su localidad Cis Maria, especialmente querida por Nietzsche, en ese periodo datan las obras más significativas como la Genealogía de la Moral, Aciablo Zaratustra y Más allá del Bien y el Mal. En 1889, su salud, que le había dado motivos de preocupación en los años cerrantes, empeora. Comienza a manifestarse síntomas de desequilibrio mental. Trasladado a Turín de Basilea, es tratado en la clínica de dicha ciudad. Posteriormente, en Gena, dando muestras de una ligera recuperación. No obstante, su estado empeora de nuevo, instalándose en Neuburgo con su madre, luego de la muerte de ésta en 1897, pero ya no se podría recuperar jamás. Moriría en agosto de 1900.